El proceso de primarias de la oposición venezolana avanza y cada día cobra más emoción en la sociedad civil opositora que desea ponerle fin al régimen chavista y enterrar al socialismo. Se aproxima el 24 de abril. Esta fecha fue prevista en el cronograma de las primarias como límite para que la Comisión Nacional de Primarias publique y haga conocer a todos los venezolanos los reglamentos que normarán las decisiones fundamentales que la misma Comisión debe tomar antes de las primarias. ¿Y cuáles son esas decisiones fundamentales que esperamos tome y que marcan las condiciones generales sobre las cuales se desarrollará el proceso de escogencia de un nuevo liderazgo de la oposición venezolana? En líneas generales se relacionan con quiénes pueden votar, quiénes pueden ser candidatos y cómo votaremos los ciudadanos. Sobre lo primero es claro, todos los venezolanos pueden votar, estén donde estén, deben y pueden votar. Es un derecho político fundamental, con rango de derecho humano universalmente reconocido, el que todo ciudadano tenga la posibilidad de expresar su opinión sobre el destino político de su país. Es insólito que a esta fecha el CNE oficialista mantenga un número tan solo de 100.000 venezolanos en el exterior que puedan votar, cuando sabemos que existen más de 4 millones de ellos en edad de votar. Eso debe reglamentarlo y resolverlo la Comisión Nacional de Primarias. Es importante que la Comisión Nacional resuelva el grave problema causado por el actual CNE oficialista, quien ha impedido groseramente la inscripción de los jóvenes y nuevos votantes que por más de 3 millones existen actualmente en el país, solo permitiendo su inscripción en horarios extremadamente restringidos y en condiciones absolutamente hostiles. Es evidente que el CNE oficialista no quiere que los jóvenes voten y eso debe reglamentarlo y resolverlo la Comisión Nacional de Primarias. ¿Quiénes pueden ser candidatos? Todos los venezolanos que sean propuestos por los ciudadanos, bien a partir de las organizaciones partidistas reconocidas en el proceso de primarias, o bien por iniciativa propia según los términos del reglamento, pueden ser candidatos. Las exclusiones, productos de las inconstitucionales inhabilitaciones hechas por los mismos órganos del régimen que se pretende desalojar, no existen. Eso debe reglamentarlo y resolverlo la Comisión Nacional de Primarias. Y por último, la Comisión Nacional de Primarias debe decidir y regular el método que regirá el instrumento definitivo de elección. Debe decidir si se vota manualmente o si se utiliza el combo fraudulento que hasta ahora nos ha impuesto el régimen con su CNE, compuesto por máquinas, cactahuellas, operadores y Plan República. Vente Venezuela insiste en manifestar las razones por las que considera que el voto en las primarias debe ser manual, controlado por los ciudadanos, vigilados por nuestros árbitros civiles representados en la Comisión Nacional de Primarias y ahora en las juntas regionales recién electas, con vigilancia y escrutinio exclusivamente civil y ciudadano. El voto manual sin la participación del CNE es la única manera de garantizar las dos condiciones básicas pero fundamentales que debe tener todo proceso electoral y que en 20 años aún no hemos tenido. Uno, confianza del ciudadano. Y dos, la seguridad que con sus datos personales no se va a traficar ni se le va a perseguir por haber manifestado su opinión. No permitamos que el régimen nuevamente a través del CNE nos arrebate nuestra decisión libre y ciudadana de cambiar nuestro destino político. Hagamos de este evento electoral llamado Primarias el primer peldaño para la recuperación de la República Civil perdida y la libertad anhelada. El 24 de abril próximo es la fecha tope. Primarias el primer peldaño para la recuperación de la República Civil perdida y la libertad anhelada.